Estamos en un proceso maravilloso y es la renovación por cuarta vez de nuestro proceso de acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación. Mucha gratitud para nuestra comunidad académica, directivos, profesores, estudiantes, comunidades, aliados por habernos acompañado durante casi dos años y medio en este proceso constante, arduo de dedicación con el ánimo de renovar nuestro proceso de acreditación. En este momento nos enfrentamos a un hecho maravilloso y es un cambio o una renovación que ha hecho el Consejo Nacional de Acreditación en términos de sus factores de acreditación. Son nuevos factores, las finalidades de los mismos son distintas, en donde lo principal es que el programa se pone alrededor y apuesta por generar evidencias en articulación con muchas políticas institucionales en términos de su proyecto académico, curricular, estudiantes, infraestructura, medios de aprendizaje, capacidad física instalada. Por esta vez, el programa innova una nueva forma de atender a esa invitación de renovar el proceso de acreditación. Estamos trabajando y apostando por cinco ejes de dominio, a partir de los cuales ponemos en diálogo los 12 factores de acreditación. Diáspora ocupacional, cartografía de un currículo emergente de terapia ocupacional. En ese eje de dominio, el programa apuesta por una proyección, no solamente para sí mismo, sino para generar impacto a nivel nacional e internacional. De las capacidades a las transformaciones. No solamente buscamos demostrar nuestras capacidades, sino demostrar qué hacemos con lo que sabemos y con lo que hacemos y el impacto en general en la sociedad. En la formación integral, enfocamos nuestras acciones en la pertinencia de cada una de las acciones en docencia, en investigación y en extensión. Capacidad instalada y financiamiento, en donde presentamos cómo el programa valora los recursos, medios de aprendizaje en términos de infraestructura, económicos, financieros e institucionales para apalancar un programa que Colombia necesita. Bienvenidos a ser parte de esta apuesta de renovación de terapia ocupacional en su proceso de acreditación.